Hay una teoría muy fuerte en Bolivia en la que se estableció que hay una versión de autogolpe para elevar esa popularidad del presidente Luis Arce Catacora que estaba por los suelos. Según el general Zúñiga era para restaurar la democracia. Según la oposición boliviana era el intento absolutamente serio de levantar la popularidad. Ahora, ¿de aquí qué viene? Tema muy complicado en el país, un país muy dividido políticamente hablando. ¿Qué está sucediendo en el planeta? Siempre se lo contamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Un grupo de militares del ejército de Bolivia, liderados por el general Juan José Zúñiga, irrumpieron en una de las instalaciones de la casa de gobierno de ese país. Momentos después, el presidente de Bolivia, Luis Arce, salió, habló con el general y aparentemente lo hizo retroceder. Se supo horas después que el general fue destituido. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó en Bolivia? Para obtener una explicación de lo que sucedió allá en Bolivia, está con nosotros el señor Paul Antonio Coca. Él es abogado y profesor de la Universidad Domingo Sabio en La Paz y también consultor de política. Señor Coca, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Con este intento de golpe de Estado que hubo allá en La Paz, ¿qué fue lo que realmente pasó? Aquí ya hay dos situaciones. La primera, la versión de un autogolpe. Hay una teoría muy fuerte en Bolivia en la que se estableció que hay una versión de autogolpe para elevar esa popularidad del presidente Luis Arce Catacora que estaba por los suelos. Corroborada la teoría, porque cuando en la noche del 26 es aprendido el general Zúñiga, el general insurrecto, comandante en jefe del ejército de Bolivia, no un militar cualquiera por si acaso, colocado en el cargo por Luis Arce Catacora, hay que hacer esa aclaración, así es Bolivia. Él dice, no entiendo por qué se me arresta, por qué se me cuestiona. Yo tuve una reunión en la ciudad de La Paz con el presidente y él me dijo que haga todo esto y que yo cumpla y estoy cumpliendo sus órdenes. No sé por qué ahora se me cuestiona si yo solo cumplo órdenes del presidente. La otra versión, por supuesto, es la versión que da el gobierno y las personas afines al gobierno, en la que se habla de un intento de golpe de Estado. Mi país en este momento está absolutamente dividido entre los que dicen fue autogolpe y los que dicen fue un intento de golpe de Estado y de irrupción del poder. Y de esas dos versiones, de esas dos posibilidades, ¿cuál cree usted, por cuál se inclina? Hay una situación interesante en todo esto que estamos viendo acá. La versión del autogolpe es una versión que está ganando credibilidad. ¿Por qué? Porque resulta que es paradójico muchos aspectos elementales. Justo ese día, los servicios de inteligencia del presidente que estaba en cerca de Plaza Murillo funcionaron y no lo avisaron. Además, otro aspecto absolutamente que raya en la duda es este. Ya sabemos que Zúñiga ha dicho, a mí me ordenaron todo esto. Yo cumplí. Suponemos que en algún momento, suponemos que en algún momento el Ministerio Público de mi país convocará al presidente Luis Arce Catacora como testigo para ver si efectivamente esa reunión realizada en un colegio en la Ciudad de La Paz de la Zona Sur fue o no efectiva. ¿Quiénes eran testigos? ¿Quiénes pueden certificar de esa reunión y de esa conversación que el general Zúñiga ha señalado de que a mí me dijeron que lo haga y yo solo recibí órdenes para hacer todo esto? ¿Quién es el general Juan José Zúñiga? Es un general designado en el cargo por el presidente Luis Arce Catacora, que no era el mejor de su curso, no tenía el mejor puntaje, pero el presidente tiene esa potestad constitucional de designar quiénes son los generales, por si acaso. Y en este caso lo ha designado a Juan José Zúñiga como comandante general del ejército. El general Zúñiga, el militar, horas antes había dado declaraciones a un medio de prensa, de que él no iba a permitir que Evo Morales sea candidato, de que él no iba a permitir esa figura y que si lo era hasta iba a aprenderlo. Es decir, dándose atribuciones públicas que está prohibida por la Constitución, los militares no pueden deliberar ni opinar de política por si acaso, indicando ataques contra Morales, que obviamente la ciudadanía cuestionó, no porque sea Morales, sino porque los militares que se queden en sus cuarteles y que dejen que el órgano electoral de Bolivia sea el que decida quién está o no habilitado. ¿Por qué sucedió este presunto golpe de Estado en Bolivia? Según el general Zúñiga, era para restaurar la democracia. Según la oposición boliviana, era el intento absolutamente serio de levantar la popularidad de, obviamente, el presidente Luis Arce Catacora, quien ha conseguido oxígeno frente a la situación de Bolivia en todo sentido económico, político y social. Y de pronto, 26 de junio ocurre lo que se ha visto. Él, a la cabeza de un grupo de militares, irrumpe en Plaza Murillo, en Bolivia se le llama Plaza Murillo o kilómetro cero de la ciudad de La Paz. Y, obviamente, hay una represión hacia la población civil, que estábamos ahí por varios motivos. Yo estaba ahí presente, así que puedo testiguar claramente lo que sucedió. Y, obviamente, ocurre esta figura de que él, con vehículos militares, soldados de camuflado armados, además de lanzar gases contra la población, intentan ingresar al palacio. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué opinión tiene? Me da pena, como boliviano, ver este estado en mi país. O sea, obviamente, es algo doloroso en lo personal, debo decirlo. Yo tengo dos hijas menores de edad. Tengo un hijo que está en camino. Va a nacer en septiembre de este año. Y, obviamente, duele mucho saber de que esta es la situación del país, que es algo recurrente. Bolivia es un país que se caracteriza por tener conflictos sociales. El 2019 ya lo hemos tenido. El 2020, en plena pandemia, los hemos tenido. Y, obviamente, los hemos vuelto a tener de esta medida. Es decir, es una situación que, en lo personal, como boliviano, duele. Y uno dice, no podemos, como bolivianos, estar viviendo en paz. Sí, no. Es muy complicado hacerlo. Sabemos que en mi país la democracia es muy débil. La institucionalidad pública está por los sueros de hace mucho tiempo atrás. De que los gobernantes abusan del poder y luego se hacen los buenitos para buscar el voto o ser reelegidos. Que en Bolivia no se entiende la lógica de la alternancia y que el poder tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización. ¿Qué cree usted que va a pasar en Bolivia luego de este presunto golpe de Estado? La primera institución, duramente, que va a ser golpeada son las Fuerzas Armadas. Dos, aquí tenemos dos acciones. Aquí, la primera, las Fuerzas Armadas. Segundo, dentro de esta vía real. Que el presidente quiera, a título de lo que hemos visto el 26 de junio, realizar más persecuciones a las que ya existen. Es decir, que no se mejore la economía. Que aquel que quiera protestar, se le diga golpista, por ejemplo. Aquel que quiera pedir algo legítimo al gobierno o a las autoridades, se le diga golpista. Es decir, esa es una situación que se tenga y que no va a resolver los conflictos que el país tiene y los problemas que el país tiene y que urge resolver. Ahora, ¿de aquí qué viene? Tema muy complicado en el país. Un país muy dividido políticamente hablando. Un país en donde, por supuesto, esto va a servir y va a servir para que muchos sectores que tenían que salir a movilizarse en las calles, como protesta, no lo hagan. Y para que el gobierno gane un poco de tiempo ante la situación de Bolivia, que no es de las mejores en lo económico, político y social. Ok. Muchas gracias por todas estas respuestas. No, yo soy el agradecido. Quedo muy honrado, agradecido por la entrevista. Y a ustedes, gracias por haber visto esta entrevista. Yo soy Rodrigo Rodríguez y los invito a una próxima, pero también a que se suscriban a este canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau. Chau.